Se han quedado fuera el francés Mathieu Rosette, bronce en Turín o el alemán Stefan Fech. Tampoco están en este Mundial ni Kai Kimi ni Singua-San, oro y plata respectivamente en el pasado Mundial en Roma 2009. También retirado el saltador canadiense Alexandre Despatie, campeón del mundo en 2005. Y este es el estadounidense Aaron Flesner. En este doble mortal y medio adelante con un tirabuzón. Muy buen salto el del estadounidense. Al público chino que entiende mucho de saltos. Y el siguiente saltador será el ruso Evgeny. Aaron Flesner, el estadounidense. Que va a realizar el mismo salto pero en vez de encogido encarpado. Pues le vemos ahí que se ha pasado un pelín. Va a estar peor puntuado que el de su compañero. Y un doble mortal y medio adentro carpado va a ser el salto que va a realizar el estadounidense Aaron Flesner. Tres con cuatro de dificultad. Un salto complicado. De momento y hasta ahora el más difícil de los que hemos visto. Bueno pues este salto si lo haces muy bien. Al tener 3.4 de dificultad. La puntuación sería altísima pero... No ha sido un buen salto para Aaron Flesner. Aún así... Se va a colocar arriba a pesar de ser un salto de 6-6. El ruso Evgeny y Aaron Flesner, el estadounidense, va a realizar el mismo salto. Un doble mortal y medio atrás pero en vez de ser encogido lo hará carpado. Por lo tanto con mayor dificultad. Están fallando, están fallando también en esta cuarta ronda. Un mal salto para Aaron Flesner. Esto sin duda beneficia a Javier Illana porque son todos saltadores que van por delante de él. Así que no nos importa que fallen. El que no va a fallar seguro es este hombre. Es el ruso Evgeny Kutnesov. Otros que deciden alternarlos. Depende también del ritmo que lleven, del cansancio. Y este es Aaron Flesner, el estadounidense. El primer mortal y medio inverso con dos tirabuzones y medio. Es un salto aceptable, no ha sido de los mejores, pero está haciendo una competición muy regular, Aaron Fleszner, pero no va a ser suficiente para estar en el podio. Este es Aaron Fleszner, uno de los dos estadounidenses que están compitiendo en esta final de trampolín de un metro. Bueno, pues muy mal salto el que ha hecho Aaron Fleszner, era un doble mortal y medio inverso garpado, tenía la dificultad, pero ha entrado, como están viendo, muy mal. Y los jueces así también lo han considerado. Bueno, pues Aaron Fleszner, que acaba así. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.